Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Después de tanto caminar, muy cerca estoy de olvidar No puedo sacarte de mi mente, quiero empezar una nueva vida Sin vos, pero sin vos no hay dolor Me mata saber que ya nunca vas a volver Pero por última vez que a mí te entregues mujer Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso en tu boca Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regálame una noche más, y una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Cortadito para llevar ¡Federoso! Después de tanto caminar, muy cerca estoy de olvidar No puedo sacarte de mi mente, quiero empezar una nueva vida Sin vos, pero sin vos no hay dolor Me mata saber que ya nunca vas a volver Pero por última vez que a mí te entregues mujer Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso en tu boca Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí Sé que eso no te importa, sé que eso no te importa Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regálame una noche más, y una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Quiero que te pongas loca, solo dame un beso en tu boca Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regálame una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Se terminó una mentira Féluso Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel ¿Qué tonto fui? Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Vamos allá, David! Y ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos Tanto cariño que te regalé Tú eras tan linda Tanto cariño que me lo devuelves en este momento Casi un ángel Casi un ángel Y ese cariño que te galé Y ese cariño que te regalé Y ese cariño que te regalé Y ese cariño que te regalé para ti qué pasó con tu amor tanto cariño tú me fue a parar el corazón se marchitó como tú y el cariñito se acabó igual que tú y qué pasó con tu amor tanto cariño cariño me fue a parar y qué pasó con tu amor tanto cariño cariño me fue a parar mami apretame cuando sea tuyo ya junté la ropa que tanto pedías aquel tencillo mi guarda en el placar la camisa vieja que yo más quería que a ti no te gustaba la dejé de usar con esas rosas blancas como tus olías de la vieja mesa junto al ventanal y el portarretrato en tu fotografía donde me besabas te encertó el mar si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas y cuídate el alma que no merecías solo te pido otra oportunidad y ahora que la cama se volvió gigante y ahora que le sobran tazas al café y ahora que mis manos juegan a esperarte abrazando todo lo que se nos fue y ahora que mendigo besos por tu cara ahora que no tengo nada que perder ahora ya cansado de ser el cobarde cada domingo al atardecer mujer si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas y cuídate el alma como merecías solo te pido otra oportunidad si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal si no es muy tarde si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas y cuídate el alma como merecías solo te pido otra oportunidad otra oportunidad otra oportunidad otra oportunidad otra oportunidad que hacer le escuchas me dote de la